El pequeño Nicolás llega a la Audiencia Provincial de Madrid, tranquilo y optimista, esta vez por liderar una trama policial con la que se hacía pasar por miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia. Este año se cumplen nueve desde que pasó todo esto y el año que viene diez, o sea que deseando que termine, que ya en vez del pequeño Nicolás, el mediano, el grande. El joven presuntamente pagaba a policías por datos reservados que luego usaba para hacerse pasar por un alto cargo del Estado y ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero, por lo que fue detenido en 2014. Francisco Nicolás Gómez Iglesias está acusado de delitos de integración en grupo criminal, delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos, cohecho activo y pasivo y usurpación de funciones públicas. La Fiscalía pide para el pequeño Nicolás una pena de nueve años y nueve meses de cárcel, que se sumarían a los ocho años y dos meses a los que ha sido condenado en otras cuatro ocasiones, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo. También se solicita una multa de 54.000 euros. El juicio ha comenzado con cuestiones previas, pero se ha aplazado para digitalizar documentos.